Para cantarte, mi Señor, no hay nada, no hay nada, solo estamos tú, y yo, solo estamos tú. Te amo, mi Señor, te quedan las palabras, solo me queda mi alma, para cantarte, te adoro, mi Señor, no hay nada, no hay nada, solo estamos tú, y yo. Solo estamos tú, y yo.